La vida es un resbalar hacia la muerte. Nosotros, los que no hicimos la guerra, ni fuimos exiliados en algún refugio, ni padecimos de sed en las inundaciones, ni de hambre entre detritus humanos. Nosotros, los que no nacimos enceguecidos por la luz de la razón razonable, por los besos de amor más incineradores, por las mañanas del pasado más olvidadas, nosotros no esperamos no nacer, no esperamos para comenzar a ser otros. Conozco un frío, conozco un frío que nunca sentiré, se posarán mis párpados sin prisa como un candado abriendo la verdad, conozco una sed que nunca calmaré, una vida aíta de días incontables, una fuga sin tregua ni remedio. Conozco un sueño que no despertará, un ruido que llama al fuego por su nombre, suburbio de silencio más profundo. Conozco un saber que no se subleva, que impera como nadie y nada sobre vida y muerte, hombre y mujer. Conozco y desconozco que un amigo contradice la amistad que un amante mata con amor. Conozco hombres y mujeres que habitan la esperanza de vivir y viven una vida consumida. Conozco lo que no podré decir, lo que nadie quiere para nadie y sin embargo se llegará a vivir. Conozco las raíces del subsuelo, superficie única como una piel respondiendo al goce. Pausa infinita. Oh mundo, tú que me juzgas por mi relieve y por el tamaño de mis manos, he descubierto que cambias cuando yo cambio. Oh mundo inmundo y feroz, gamuza para unos y estiércol para otros. Remedio contra la mismidad más extrema y voz del hambre más incesante y ciega. Oh mundo, distinto para cada uno. Giras, caes, mutas, indiferente a vivos y muertos. Como un juez sin causa o un tiempo sin memoria, vagas bajo el yugo de tu propio ritmo. Mundo, devuélveme mis días cortados por tu patrón, mis noches aciagas por tu ideología de siempre, la que se amolda, se despliega, corrompe y sueña, la que así ha sido, es y será, aunque nada permanezca. Rompo el sextante sobre ningún muro y doy un paso sin previo aviso y sin dirección. Soy un caminante, no hago camino, soy el resto de una operación, soy los residuos de un saber nunca sabido, una hoja sin destino, sin recovecos, una hueca sin rostro. Después, amo al mundo como a mí misma, soy el mundo que me rodea y yo rodeo al mundo. ¿Acaso puede caber el mundo en una mano? ¿O es la escritura la que ha forjado este tiempo que late y hace latir cada mundo? ¿O es la escritura la que ha forjado este tiempo? Serás como yo te escribo. ¿Qué será el hombre nuevo? Se ha logrado develar la ruta de la sangre y los océanos, la larga lista de los muertos y las dudas arraigadas en las pieles de los cobardes, los sueños que no han tenido despertar y los que nunca han logrado acontecer. Sé que desconozco las palabras que brotarán antes del amanecer, los labios de la risa se han quebrado bajo los augurios del dolor, tus manos andan abiertas a doquier y cerradas a otras manos. Sé que nadie levantará su voz sobre los tejados de la humanidad. Sé que a los treinta comienza un camino sellado por su término. Cualquier paso nos puede conducir hacia una eternidad que susurra y promete cuerdas para rodear el huello de la verdad. Que a los cuarenta el dolor de existir agudiza el ingenio para romper lo construido detrás de esa ventana que otros abrirán. Que cada edad es un pasadizo obturado y obturante donde la nada vierte sus venenos sobre los vestigios y sobre cualquier futuro que nombra otros nombres. El hombre nuevo será siempre un hombre Un hombre que no cae ni aunque caiga Que no cede ni cuando los gobernantes ceden Que no muere ni cuando la nostalgia lo ata a la pesadumbre o agrietan sus ojos los hidrios de la manchelumbre El hombre nuevo será una conversación Sobre la destrucción de nuestros cuerpos La ciudad se desvanece como detrás de un ensueño Quisiera estar aquí a entregarme al son de la palabra Habituarme a las infinitas y palpitantes formas del humano ¿Puede alguien decirme hasta dónde una vida alcanza? Soy un frío que solo tirita un instante y se desvanece ante una mirada ¿No iré acaso en una tormenta y creo ir en una onda que habita en el estanque? Si el silencio se posara en mi boca y mi risa se extinguiese El tumulto de mis pasiones rompería las horas y su martillo Donde los fugaces pensamientos quedaron eternizados Donde los huracanes son simplemente horarios del odio Tú eres el futuro que clama por poseer el sentido de mi destrucción Hazme guardián de tus transformaciones Dame tus ojos melancólicos y haré una ruta que nadie ha recorrido ¿Has cerrado los ojos y no has logrado acallar el murmullo de tu ausencia? ¿Se ha callado tu boca y sigue la pesadumbre del paso del tiempo? Detengo mis manos entre dos nostalgias Y desnuda de mí misma Vuelco mi nombre sobre la desesperación de las alas Y vuelo En torno a mi cuerpo la noche está despertando Y mi voz destapa la alegría que late abrasada de voce Entre sus límites Otros cuerpos se precipitan hacia mi quietud Y el tiempo es una palabra Entre otras palabras Ese fuego del que habla el poeta Gracias 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 Gracias.